Música Dinos reyes de la jungla, con sus fusiles rebeldes Y con el alma gritando libertad Son campesinos, guerreros, esos valientes soldados Son muchachos decididos a destruir a los traidores Y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar totalitarismo opresor, que quieren cadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar totalitarismo opresor, que quieren cadenar nuestra nación Música Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar totalitarismo opresor, que quieren cadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar totalitarismo opresor, que quieren cadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran